Familias están realizando compras de pánico para la cena de hoy por la noche. Ricardo Vitella, tú tienes los detalles de la compra de romeritos en San Cosme. Voy contigo, adelante. Lloria Sierra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos, amigos de Imagen Televisión. Hemos dado la tarde a correr a algunos mercados. Encontramos en un odio de ese mercado de San Cosme, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta es que hay un lugar que se llama Margarita, una antojería en donde ya prepararon algunos guisos especiales para la cena de fin de año. Y que es más que nos puede decir el señor que seque con su familia. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos con Lloria Sierra. ¿Viene a comprar algo para la cena de año nuevo? Sí, buenas tardes. En efecto, venimos a comprar algo que ya está aquí preparado con la señora del mercado de San Cosme. ¿Qué tal? ¿Ya son clientes de ella? Sí, ya llevamos tres años comprando aquí con ella. ¿Qué compraron el día de hoy? ¿Qué van a cenar hoy? Un poco de bacalao, un poquito de pierna y es lo que vamos a disfrutar con la familia. Perfecto. ¿Cuántos conforman su familia, señor? Mi esposa, mis dos niños. ¿Van a estar ustedes nada más? ¿Van a estar con la demás familia? No, con mis papás y mis hermanos también. ¿La fiesta en grande? En grande. Perfecto. ¿Lo que quieras decir algo? ¿Un deseo de año nuevo? Todo lo mejor para todo nuestro país y un abrazo para toda la familia. Muchísimas gracias. De igual manera que tenga un excelente año. Feliz año 2019. Y bueno, pues mira, aquí está el riquísimo bacalao, están los romeritos, está la pierna, está por acá las tortitas de camarón, está esto creo que es, ¿esto es lomo o es pierna, señora? Esa es pierna. Esa es pierna, perfectísimo. Esto es pavo. También hay lo que queda del pavo porque ya se ve que está vendiendo bastante bien, ¿verdad? Sí, sí ya. Me queda un poco ya, ya voy a terminar. ¿O se va temprano también para cenar? Para los clientes. ¿O se va a cenar temprano usted también? Sí, no, sí ya, es justo, ¿no? ¿Qué va a cenar usted? Lo que queda aquí, romero, bacalao, cochinita. Cochinita, también riquísimo. ¿Qué tal está la cochinita? ¿Te gustó? ¿Está muy rica? Sí, muy buena. Son clientes, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Mira, un manjar, la verdad, Yuri. A mí ya se me hizo el agua en la boca y por ahí si sobra algo, pues yo creo que me voy a llevar también para casita. Esta es la información que tenemos. Un abrazo, feliz año para todos. Y bueno, pues apúrense porque la comida en los mercados se acaba. Así que, regresamos contigo en el estudio, Yuri. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo Vitela. Oye, pero... Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.